A veces puedes llegar a conocer a gente tan estúpida que cree que pueden llegar a competir contra un meteorito ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es un saludo para Dio Pita Vlogs por su baño Feliz año para Pita Vlogs Un abrazo de Kev Guzmán y recuerden, solo sirvió una vez El avión Chao Bueno y esperamos que este video les haya gustado Si les gustó pues ya saben, le dan like y suscríbete Pero si no te gustó, suscríbete Y si tampoco te gustó, dale like O sea, no seas vago, estás viendo esto, eres vago, puedes darle like ¿Visto? Y se calla y no me ve con esos ojos Cálmese güey, cálmese Ya recuerda, yo soy Javas de Dio Pita Vlogs Este es Andrés, es parte del Dio Pita Y recuerden que siempre se me va a regalar sonrisa Chao Chao